Hola chicos, ¿qué os parecería si atravesase la pantalla y os regalase 300 euros? Pues no, no os voy a regalar 300 euros, pero sí vamos a ver la forma de poder ahorrar alrededor de 300 euros en nuestra dichosa factura de la luz. Vamos a ver dos vídeos, dos formas para poderlo conseguir. La primera de ellas es disminuyendo el término de potencia, que podéis pinchar aquí en este vídeo para verlo, y la segunda forma es pidiendo el bono social, solicitando el bono social, que podéis pinchar en este vídeo de aquí. Aquí podéis ver cómo disminuir el término de potencia y ahorrar alrededor de ciento y pico euros, y aquí podéis ver cómo solicitar el bono social y ahorrar más de 100 euros o mucho, mucho, mucho más. Aquí término de potencia, aquí bono social, aquí término de potencia, aquí bono social, o incluso podéis ver los dos, pinchar, 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 hasta luego.